Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, chavales chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda y ver qué onda. No, 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 no El problema es que, claro, el frío hace que sea un poco difícil que yo logre salir de acá. A menos que me den una nave o un auto que me... Vean la instalación, si se dan cuenta. Ahora, ¿dónde está? Fíjense dónde está. Acá el problema es que tengo muy poca resistencia. ¿Estamos escuchando cómo te puso el cat? Puso en el exaltación. ¡Muy bien! ¡Suscríbete, Banesca! ¡Suscríbete! 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 Las Angara nos han sido maravillosas, incluyendo vosotros. ¡Suscríbete! ¿Ves? Estamos construyendo bondes aquí para buscar. ¿Qué está ahí? ¿Alguna consejura? Como un principio, podrías reunirnos en Hajara, donde esas luces rojas son. I escucho alguien está buscando ayuda. O sea, podrías ir ahí y matar a un ratón. Están en todo lugar. ¿Algo más que necesitas saber? Nos hemos estado instalados aquí por siempre, así que somos expertos. Esas luces rojas. ¿Qué te dicen? Esas luces rojas. ¿Qué te dicen? Es que es Hajara. Hajara Station, uno de los Dhar, en el Valle. Es una pequeña comunidad, principalmente científicos. Hay gente ahí que necesitan ayuda, si no lo has visto. ¿Cómo vivían ahí? ¿Por qué tan sorprendidos? Nos hemos adaptado a este lato. Esas luces son conspicuosas. ¿No los Kett atacó? Nos hemos adaptado a eso, también. Los Kett quieren que nos acompañe, así que nos luchan a la muerte. Parece que les detrás. ¿Qué es ese alimento de la alta en esa montaña? Es el Kett Command Center. Tenemos constantes ojos en el. ¿Qué es su objetivo? El Kett controló los Kett operaciones en todo el planeta. Siempre hay ships que vienen y que vienen. Yo llegué frente a frente con el prefect ahí. Lo que es la madre de Vizan que nunca había visto. Incluso el Kett parecía miedo. No tenemos mucha inteligencia en ella, pero. ¿Tú conoces algún sitio de remuner o ruedas? Uh, creo que sí. En realidad, no sé. Seek, ¿tú lees los diarios? No, tú me dirás si necesito saber algo. ¿Entonces dónde está? Listas grandes, sobre tu izquierda, donde. Te voy a volver a tu trabajo. Cuidado, estén seguros. Eso. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Mining zonas en esta región están disponibles, Pathfinder. Yo los he añadido a tu sistema de navegación. Enviar a la temperatura. Temperaciones están dentro de los parámetros. Ok, Sam. ¿Qué tiene que VOLD para nosotros? Kett actividad se centrae en este gran punto central de commande. De acuerdo a la inteligencia de resistencia, la base coordina todos los Kett militares en VOLD. ¿Qué tiene que VOLD para los Kett militares en VOLD? En teoría. Pero, según el problema de la resistencia de la resistencia de la base, no será un trabajo tan sencillo. Me recomiendo un tratamiento más cauteloso que empieza con la investigación de las instalaciones pequeñas Kett. ¿Qué es el Angara? La resistencia, ¿cuál es su estatus? La resistencia de los Kett militares indican que hay alguien en Hojara que necesita ayuda. Podemos visitar TECICS, un mayor y más establecido Angara DAR que está cerca. Esto es... Me recomiendo, gracias, Sam. Esto es... TEMPERATURE RANGE DE LÍA DEL BELOW FREEZING, con puentes de más elevadas condiciones. Esto necesita utilizar el uso de la Nomad. Me advieo contra prolonguda exposición a la coñada. Entendido. No se pierda el cari. Nuestros escaneos detectaron remnant monoliths, que sugere la presencia de la VOLD. Esto significa que podríamos poder arreglar este Kettino. Bien, tenemos nuestro trabajo cortado para nosotros. Vamos a ir. El sitio de los Kets, que es bien complicado. Entonces supuestamente, ok, no, todavía no, vamos más allá. Ahora, el vehículo resiste hielo, pero si lo choco, la resistencia va a ser menor, ya. Eso es lo que tengo entendido, así que bueno, lo otro importante diría yo es como llegar a sacar estos acá. Estos de ahí son como una de las cosas más importantes, creo. La resistencia que tiene el Norman es bastante grande. Como siempre he dicho, el Norman lo hace todo. O casi todo. Esto está lleno de Kets. Hay que... Un buen golpe. Eh... ¡Aquí! ¡Aquí! A mí me gusta mucho batallar, así que creo que voy a pasarla bien por estos lados. ¡Claro! Pues voy a llegar allá. Es como mi punto de mira en este momento, porque... Llegar al otro sitio por ahora no... No es mi prioridad. Pathfinder. Esta área puede ser minada por recursos. Puedes extractar minerales por su interfaz de minera. Y esto es todo un camino, así que... Tranquilamente puedo... A ver qué onda. Aquí hay algo. Yo supongo que entrando en calor, o sea, volviendo... Al vehículo... Mi temperatura vuelve a la normalidad. No estoy seguro, la verdad. Ahora, estos son Rokan. Estos no son Kets. Fíjense. Supongo, no estoy seguro porque la temperatura... Entonces, este era el punto de entrega. Eh... Y ya está. Este es perfecto. Ahora yo voy a ir acá. Es como el siguiente punto. Voy a ir así. Voy punto por punto. Punto por punto. Punto por punto. Porque al final... Creo que es lo más importante. No sé si estoy totalmente bien, la verdad. Creo que sí. Ahora, fijémonos... Yo no sé si acá sube la temperatura... Frente a esto, la verdad. Ya, eso no recupera mi soporte vital, así que voy a necesitar con urgencia llegar a... A esto. Acá. Y el hielo es bastante resbaloso. Qué genial. Me gusta mucho. En serio. Eh... Me parece que este lugar no es tan grande tampoco. Ah... Tener problemas La verdad Y ahora mi segundo punto Va a ser este Ahora Como les dije anterior Tengo que tener Mucho cuidado Con mi soporte digital O sea Yo creo que Después de esta pelea Voy a No voy a poder Bajar de nuevo Wow Esa escopeta Pero Esta es mi escopeta Pero no me acordas La verdad Tengo el soporte digital Bastante bajo ahora voy a pegar un vistazo rápido porque no es que tenga mucho tiempo no tengo mucho soporte vital de hecho tengo que mi siguiente parada tiene que ser rápidamente el otro sitio que ahí es donde me van a dar soporte vital o sea allá realmente es un paraíso helado antes de hacer eso voy a tener que ir acá entonces ahora tengo este soporte vital y ahora sí puedo volver y ver estas dos cosas que están acá, o estas tres cosas que están acá estoy leyendo un decreto de temperatura vimos esta área desde el posto de mirada vamos a ver si alguien aquí necesita ayuda me recuerda de una barra de snoti en Londres que solo sirve bebidas sobre el feroz de el feroz del mundo alguien alrededor de aquí probablemente sabe lo que es el feroz de ese feroz bueno, eso es un enorme feroz de feroz de feroz desesperación de temperatura las temperaturas están dentro de los parámetros de los acertes de los acertadores A ver si te me ayuda ¿no? Probablemente caiga pero ahora vas a subir No tenemos interferencia por días No puedo transmitir datos a nuestros colegas y a Lara ¿Hay algo que puedo hacer? Tal vez No pensé que te estaría familiar con nuestras máquinas Oh, necesito tomar un descanso antes de matar a alguien Si quieres, siente libre de enfocarse A ver A ver Busca el origen Entonces Es malo, pero este equipamiento es sensible Paz Finder, también observo un patrón regular en este señal emitido Puede ser artificial El señal no tiene identificadores Es posible que los KET estén disruptando o escuchando en las comunicaciones de Angara Por ahí hasta acá Asc înt sale Un duro ... C constante ... . Y ... ... ... ¿Cómo me encantaría estar con la resistencia en algún momento? Aprender de nuevas cosas. ¿Están nuevos amigos? Son un montón de gente. Me preguntaba si la Angara nos dejaría entrenar con ellos. Me gustaría ver sus métodos. ¿Cómo me encantaría estar con la resistencia en algún momento? ¿Cómo me encantaría estar con la resistencia en nuestra lucha contra el Ked? Mi mamá me decía que la mezcla de sangre de la sangre hace una familia como su vida. ¿Quieres que matara el Ked? Necesito alguien para rescatar mi padre Nielch. No soy un luchador todavía, pero voy a mí mismo. Si el Ked lo mueve desde el campo de laboral, lo perderá siempre. No soy un luchador todavía. No soy un luchador todavía. ¿Qué es el Ked laboral de laboral? Las cosas diferentes. Las personas ponen en las escuelas. A veces hacen que funcionen. A veces recolveran Angara. Y cuando tienen suficiente, las mueven. Y a veces hacen que maten a ellos. Mi padre murió de esa manera. Estoy muy desgraciado. No seas desgraciado. Hazme asegurarme de que no pierdo más familiares. Voy a obtener a tu padre. Aquí está el punto del campo de laboral. Por favor, acuérdate. Nielch no puede tener mucho tiempo. Bueno, como les dije, estas misiones son parte de la ciudad. O sea, no es tan poco, es tan grande. No me parece grande. Voy a subir. Es lo que voy a hacer. Voy a... Quiero buscar las cajas. Tengo que... Voy a ir por partes. Yo creo que esto lo voy a dejar para después. Voy a ir por acá. No tengo mucho tiempo tampoco de episodio. Pero sacar esas dos cajas. Voy a... Supongo que... Seguiré avanzando por acá. Ver esto. Y luego bajar hacia allá. Serio, Ryder. ¿No traes ninguna música? Siento que voy a mover este carro. Ahí está la caja. Por lo menos acá... Como es zona de hielo... Supongo que... El armatoste es más fuerte. No sé. Creo. En el sentido de escalar. Una cosa así. No sé si me explico la verdad, pero... Tal vez no lo haga muy bien. No soy... Muy buen explicador. Ahora sí voy a ir para acá. Yo creo. Que... Esto... Tiene que ser para allá. Tiene que ser para allá de todas maneras. Voy a... Tirarme por allá. Esta es una... Esto es Kett. Definitivamente. Bueno, o sea... Tu escudo... O lo que sea que tenga... Le dura... Absolutamente nada. Ahora... No tengo millones de balas. No. Pero es suficiente. O sea... Fíjense... Fíjense. Uh. La bala le pasó. Es tan fuerte esa bala. En serio. Es tan fuerte. No puedo mantenerme demasiado tiempo en el frío. Porque voy a bajar mi soporte y tal. Así que voy a... Intentar no... Ser afectado. O sea... Me parece que estoy bien. Después debería poder agarrar camino a la vuelta. Esas luces. Esas luces. Solo salta la muñeca, ¿no? Huh. Pensaba que esto sería la perifona. Ice o mineral depositos. Tal vez reflejan positivos falsos. El real signal debe ser relativamente cerca. Vaya. La verdad que es bastante chico el planeta, ¿no? Yo creo que no voy a morar mucho en dármelo vuelta al planeta entero. Sinceramente, no... No creo que sea grande. Para nada. Parecía más grande, definitivamente. Es como que parecía mucho, mucho más grande. Y... No siento que sea así. Sí. Esa acá, ¿no? Veo harto de hielo. Eso sí lo veo. A ver. Fue. Fue. Funciones revelan que estos crates contienen armas de ungar. ¿Qué es realmente? Él nunca se especificó lo que el suprano ha abandonado. Detecco son tracos de armas de fuego, consistente con KET's tecnología. KET. Yo creo que es genial. Y aquí está el embusco. Ahora, pareciera que es hielo. Sí, sí, es hielo. Ahí esa especie es una especie común. Bueno, entonces voy a volver porque claramente no... Ya investigamos acá. Y... Según esto... Hay algo más. Así que voy a buscar bien. Cuando venía para acá... Me sonó la alarmita varias veces. No sé si será por acá, la verdad. ¿Qué me dice aquí? Me dice... Derrota... A que... Proveedor de Soundhack... Esfond ha sido asesinado porque esperó a recuperar el crecimiento pero tiene unas armas. No lo sé. Pero sí sé que ahí va un soporte vital. Así que... Buena idea que me... Que me acerque. ¿Está congelado o qué le pasa? ¿Está congelado el hombre? Sí. Está congelado, fíjense. Mucho frío. ¿Qué es acá si hace tanto frío? No entiendo. Se congeló. Se congeló. Lo voy a quitar el 4x4. Así que chicos, es hacer por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, apreten la campana arriba y compartan el canal Cuídense